DJ Cristian, Alvarito Canoles, Brian David, Anima Pantera, mi kilo Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti A muerte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti A muerte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti A muerte es una nota, una nota, una vaina loca No voy a ir a arte, a muerte al mundo Dedica mi canción, no has enseñado a superar el error Nuevo, nuevecito, único, único, exclusivo, exclusivo, es único. Soy el amor de tu vida, tu cuerpo, imperfecto, pero poco a poco, nos amamos así como somos, sin importar lo que digan otros, de tu mano todos los documentos, yo los guardo los llevo muy dentro de mi corazón. Soy el amor de tu vida, tu cuerpo, imperfecto, pero poco a poco, nos amamos así como somos, sin importar lo que digan otros, de tu mano todos los documentos, yo los guardo los llevo muy dentro de mi corazón. José Carlos Villegas, Guillito de Jesús Merlano, Rodney Pérez, Goyo y Anuel José, Manuel Suárez, me fortaleces la fe, me celas y después me tocas, pero aún así después me miras, sonríes pero disimulas y por dentro me terminas, pero no pasa ni una hora y soy el amor de tu vida. Nuestro amor de tu vida, tu cuerpo, imperfecto, perfecto, pero poco a poco, nos amamos así como somos, sin importar lo que digan otros, de tu mano todos los documentos, yo los guardo los llevo muy dentro de mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!